Entonces, en primer lugar, decirles que obviamente creo que la gran mayoría de los que estamos acá presentes vamos a coincidir con los reclamos que se han llevado adelante y con las situaciones de diagnóstico que acá se han manifestado. Estos dirigentes políticos de diferentes sectores y estos vecinos que nos han manifestado de que aquellos que son habituales de esta ruta muchas veces nos mal acostumbramos, porque hasta conocemos en qué sectores hay que aminorar la velocidad y que esto se termina complicando cuando muchas veces vienen turistas de otros sectores un poco más alejados o cuando también vienen camioneros por el tema de la producción que por ahí no son de nuestras ciudades. Creo que es positivo todos los reclamos que se han venido llevando adelante y esta bandera que se ha tomado como una política de Estado para que de nuevo por todas el gobierno de la provincia de Buenos Aires tome cartas en el asunto. Creo que esta unificación y este trabajo mancomunado de parte de los dirigentes o de la mayoría de los dirigentes de las cuatro localidades creo que en algún momento va a dar a sus frutos, estoy convencido de esto, porque esta unidad ante el reclamo y este pedido a la provincia de Buenos Aires y a nuestros legisladores en algún momento van a tener que dejar de ser desolidos. Creo que hay algunas problemáticas más allá de la ruta puntual, la ruta 88, este reclamo, lo hable que lo se está llevando adelante, no sólo por parte de los dirigentes políticos, sino también por gran parte de la ciudadanía y de sectores de la vida civil, de las diferentes comunidades. Creo que más allá de este reclamo, como le decía recientemente, de que se pongan en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la concreción de la ruta 88, en algún momento también los bonaerenses deberemos discutir el sistema de coparticipación. Los habitantes de los municipios de la provincia de Buenos Aires deberemos exigirle a la provincia de Buenos Aires otro sistema de coparticipación en los municipios, porque hoy cuando hablamos de presupuestos, los que somos legisladores locales, sabemos que muchas veces se cuentan con recursos escasos y que los presupuestos significan establecer prioridades de parte de quien gobierna, que significa establecer las políticas hacia dónde van a apuntar esos recursos. No me cabe ninguna duda, como acá lo dijo el compañero de Batal, que la comprensión de esta ruta estaría más que solventada con lo que se aporta cada uno de los vecinos de los distritos comprometidos y de lo que se aporta también con el paso de la producción en uno de los puertos, uno de los cinco puertos más importantes de la República Argentina. Pero en algún momento deberemos empezar a discutir. Nosotros, particularmente en Necochea, hemos vivido en carne propia cuando en cada campaña electoral se nos han prometido gran cantidad de obras y que nunca se han concretado y de esto somos muy sabedores los habitantes de este distrito. Creo que ha llegado la hora de que nuestros legisladores empiecen a exigir de que estén en el presupuesto y que después se termine ejecutando. No hay que tener miedo en esta cuestión de hacer política porque creo que los dirigentes hacen política y la política viene a vida. Tiene que dar sus frutos. A mí me enseñaron a lo largo de esta militancia de más de 16 años que cuando viene un vecino a reclamar alguna cuestión particular nosotros tenemos que saber decir que sí cuando tenemos las herramientas para llevarlo adelante y decir que no y explicarle al vecino y dar la cara cuando no se puede en ese momento. Y creo que es lo que hoy nos está pasando. O sea, si los intendentes municipales y el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos recibieran y nos digieren la cara de que hoy el presupuesto no alcanza pero que está proyectado, seguramente lo podríamos entender si hubiera un plan enmarcado en la provincia de Buenos Aires porque coincido con lo que se ha manifestado de que no solo es una problemática de la ruta 88 sino de gran parte de la provincia de Buenos Aires que tenemos las rutas destruidas. Y en esta cuestión de sistema de coparticipación nosotros siempre decimos que lamentablemente tenemos muchas veces en este poder central y en la forma de recaudar cada uno de los tributos que tenemos un gobierno nacional rico, gobiernos provinciales pobres y municipios indigentes. Que tenemos que ir a mendigar a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires para que nos presupuesten tal o cual obra. Y esto no puede ser con el agravarme que estamos padeciendo en nuestro distrito, en nuestro terrumio, de que en esta crisis política institucional y de representatividad en Necochea, y lo tengo que decir con mucho dolor, hemos perdido hasta la representación a través de legisladores provinciales y nacionales que decidimos tener en algún momento como una de las ciudades más cogentes de la provincia de Buenos Aires y que esos legisladores seguramente hoy estarían reclamando no solo por lo que tiene que ver con la quinta sección y por la cuestión de la provincia de Buenos Aires sino también a nivel provincial.